I'm scared now, it's the big bad wolf was coming I scream aloud, keep your voice off my woman I'll tell you now, love will make you do some crazy things Love, 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 love Dada las circunstancias esto se tuvo que hacer Un escuadrón de tipos malos para así proteger De amenazas peligrosas a cambio de su perdón Las misiones son suicidas, esa es la otra razón La oficial Amanda Waller da inicios de escuadrón La ironía es que ellos ahora traen la salvación La condición bastante burda pues es solo obedecer Si no cumplen este trato simplemente ellos se mueren Temor no conocen, eso los hace especial, literal Ayunos con aspecto, algo bestial La locura y la cordura, eso es algo relativo En ellos pues parece divertirse es objetivo Cuando están todos juntos no hay quien les ponga freno No pueden evitarlo porque ellos están llenos De locura, de siempre nada y esa es la cuestión Si no lo hacen con su estilo, ¿dónde está la diversión? Para mis misiones suicidas solo hay un escuadrón Operado por el gobierno a cambio de algo de perdón Así es como inicia esta ola de destrucción Los malos son los héroes que empiece la diversión Para mis misiones suicidas solo hay un escuadrón Operado por el gobierno a cambio de algo de perdón Así es como inicia esta ola de destrucción Los malos son los héroes que empiece la diversión Joker no es del escuadrón, más lo podremos ver Su mente retorcida infunde el miedo dentro de tu ser Harley Quinn, la locura siempre va con ella Destella su particularidad en las personas Seth Jod, un maestro con todas las armas Cuando fija un objetivo ya sabes lo que la guarda Rick Black, él es un oficial militar Como todos en el grupo se le da muy bien matar Killer Croc, te sospecó a temorizarte Antes de que te des cuenta él, logra matarte Katana rebana fácilmente a sus oponentes Guardando sus almas, eso sí es estar demente Diablo te calcina con el fuego de sus manos No hay escapatoria si sus ojos te han fijado Boomerang, llega con su habilidad Las hace juguete peligroso y el golpe es letal Slipknot, con uso de cuerdas es mortal Toma a su víctima y tú sabes lo que pasa Enchantress, cuídate de todos sus hechizos Razonar con ella simplemente es un desperdicio Para mí suene suicida, solo hay un escuadrón Operado por el gobierno a cambio de algo de perdón Así es como inicia esta ola de destrucción Los malos son los héroes que empiece la diversión Para mí suene suicida, solo hay un escuadrón Operado por el gobierno a cambio de algo de perdón Así es como inicia esta ola de destrucción Los malos son los héroes que empiece la diversión Operado por el gobierno a cambio de algo de turismo Operado por el gobierno a cambio de algo de usted Los malos son los héroes que empiece la diversión Operado por el gobierno a cambio de algo de lo que pasa ¡Suscríbete al canal!